Música Grandes propósitos que tenemos en la participación de Expo Dubai como capital del país. Primero que todo porque ya fuimos reconocidos como el mejor destino del turismo de reuniones de Sudamérica, también de Sudamérica. Con esas dos grandes imágenes queremos posicionar a nuestra ciudad precisamente como un destino sostenible, inteligente. No solamente donde la conectividad aérea va a ser uno de sus grandes propósitos, porque ya progresivamente hemos recuperado nuestro mercado con Sudamérica y con el resto de Sudamérica. Estamos abriendo progresivamente Europa y la entrada a la región de Asa realmente nos va a traer ese turismo de gran valor que necesitamos en la ciudad. Con atracción de inversión también hacia el sector turístico y también con esa imagen de Bogotá como gran centro de inversión y de creación de empresas. Esto hace también que todas estas empresas que tanto la doctora Flavia como la secretaria y el presidente Nicolás han hablado de cómo se posiciona Bogotá para ser precisamente el hub de estas grandes empresas y que vean a Bogotá como gran sede para la elaboración y la ejecución de sus congresos internacionales. Estas ferias internacionales o ferias globales siempre son de participación. Lo vimos en Expo Milán, lo vimos en Expo Shanghai, pero y personalmente lo digo porque he vivido las tres y ya vamos a vivir que esta es mi tercera feria global. La gran apuesta y la gran decisión que tiene el gobierno nacional de aprovechar este espacio es maravillosa en esta ocasión. Las activaciones, la participación decidida, la articulación público-privada, la articulación nación-distrito es una fórmula ganadora para poder aprovechar al máximo esta participación de Colombia, esta participación de Bogotá en esta feria durante estos seis meses. La semana de turismo va a estar del 9 al 15 de enero con una participación académica. Vamos a tener una agenda participativa, por supuesto, acompañada por el gobierno nacional. Pero el turismo va a estar transversalmente. Cuando hablamos de sostenibilidad, ahí vamos a estar. Cuando hablamos de movilidad, ahí vamos a estar. Y por supuesto, pues en ese gran propósito de traernos el Global Business Forum como ese gran propósito y esa gran venta que tenemos en la participación de Expo Duas. Así que turismo como turismo vamos a estar ahí. La presencia de Bogotá en Expo Duas es supremamente importante para fortalecer esa gran apuesta, ese gran propósito que tenemos de posicionar a Bogotá como un destino turístico internacional. Progresivamente hemos recuperado nuestra conectividad con Norteamérica, con Centroamérica y el resto, por supuesto, de países latinoamericanos, con Europa. Y por supuesto, esta presencia en Expo Duas hace que la conectividad aérea hacia el resto del mundo, sobre todo en la región medaza, sea uno de esos grandes propósitos que tenemos como ciudad, con la participación no solamente de Bogotá, sino también de la región, a través de sus atractivos culturales. Donde queremos también que todo el turismo de reuniones vea a Bogotá como su hub, como su sede, precisamente, para volver a traer esos grandes eventos a la ciudad. Bogotá no solamente está trabajando en temas de sostenibilidad y competitividad, sino nos ayuda muchísimo nuestra posición geográfica, nuestros servicios de muy alto valor y de calidad, que son muy apreciados precisamente por mercados de Medio Oriente. El evento va a estar durante seis meses y el trabajo mancomunado que hemos hecho con ProColombia hace que, precisamente, cada vez más empresas puedan tener no solamente el escenario de Expo Duas, sino todo el mercado internacional de la región medaza, para poder hacer más y más negocios, no solamente de turismo, sino de atracción de inversión y, por supuesto, de desarrollo empresarial para la capital. ¡Gracias!